Y bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer toda clase de comida? No sé, eso depende de ti. Podemos empezar haciendo buffets criollos y comida regional. O podemos hacer pachamanca. Y le pedimos ayuda a mi papá, que es experto en eso. Y también podemos poner sopas. Y mi papito nos puede ayudar. Él es un experto haciendo sopas deliciosas. Claro, solo cuando quiere. Y podemos proponerle que sea socio minoritario. Bueno, ¿saben algo? Hace mucho que no me sentía tan ilusionada. Y es una ilusión tan bonita, tan constructiva. Y lo mejor es que esta ilusión no tiene nada que ver con un hombre. Por supuesto, ¿quién necesita de un hombre para ser feliz? Así es. Hola. Por si acaso el señor Raúl y la señora Viviana han regresado bien peleados. Acaban de entrar a su casa y me parece que esta será su última pelea. Para mí, para mí, que ahora sí se divorcian para siempre de la vuelta. Ay, Charo. No, no te preocupes. Yo estoy concentradísima en nuestro proyecto. Muy bien. Sí, mami. Ese es lectín. Pero, Viviana, ¿no tienes que irte? Sí, por supuesto que me tengo que ir porque tú acabas de terminar con lo poco cool y fresca que quedaba de mí. Y me has convertido en esta persona desesperada que está a punto de perder la razón que no sabe cómo hizo para suicidarse sentimentalmente con una persona como tú. ¿Qué razón? Señor Viviana. Viviana, doña Raúl, les vengo trayendo a alguien. Ay, qué bien. El poder de otros. Este poder es mejor. Es que... Por favor. Por favor, llévate a tu hijo. ¿Ya? Porque él no tiene que ser testigo de esto, por favor. Es que le voy a traer la palma, tranquilidad. Por favor. ¿Estás segura que... ¿Sí? Ya, ya entendí. ¿Te vas? Ya venimos. Chao, chao. Chao. Chao, tito. Chao, tito. Ese niño ya me dio la paz. Ya, basta. Yo te juro que debí escuchar a mi papá porque mi papá me dijo que no me casara contigo, pero yo le tenía que llevar a la contraria. Pero no sé por qué estás haciendo esto. Si el dinero está bien, está de seguro, está invertido. ¿En dónde? Bueno, Miguel Ignacio me presentó muchas agencias de corredores de valor. Claro, no sé cómo una empresa de tu amiguiote. No, Miguel Ignacio me dio muchos nombres de agencias de corredores de bolsa, pero no le hice caso. Yo he buscado una que nos dé la mayor rentabilidad con la menor inmersión. ¿Y? Manrique y Manrique asociados se van a encargar de todo. Vamos a ganar el doble por lo menos. Nada lo he dejado al azar, mi amor. Confía en mi instinto empresarial. Todo va a salir bien. Todo lo he hecho por ti. ¿Sí? Tengo todo lo que quiero. Confía. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. Acelerando. Yo sabía que la Viviana no era mujer para el Raúl. Estaba segura que tardó temprano y ellos iban a terminar. En cualquier momento la Viviana saca todas sus cosas y deja al platanazo abandonado. ¿Y después qué te dio? Llevas tu chifón y asunto solucionado. Bueno, ¿podemos concentrarnos? Mamá, tú fuiste la primera en motivarnos. Claro, claro, claro. ¿Para qué vamos a vivir pendientes de lo que le pasa al resto? Ay, ahora quiero pa. Hola. Uy, no saben, no saben, no saben. La señorita Viviana estaba por dejar el platanazo. Y de pronto, y yo creo que por el poder de mi otro, se han amistado. Que ya ni siquiera escucho ruido. Lleguido. Uy, verdad que se está orinando. Vamos, hijita, hasta la piche. Permiso, permiso. Hasta la piche. Vamos, 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 vamos. ¿Qué se los dije? No vale la pena fijarse en la vida de otros. ¿Para qué perder el tiempo? A ver, yo creo que el afiche debería tener unas letras así rojas, fuertes, bien llamativas, que llamen la atención. ¿Qué opinan? ¿Estamos probando? Ya. Carlos, no preguntes, Fernandita, y coge una copa. ¿Me permiten hacer un brindis? Bueno. Bueno. Hoy es un día de fiesta. Carlitos no solamente ha llegado a la vida de Francesca, sino también a la vida de todos los otros. Y sin temor a equivocarme, estoy seguro que seremos mucho mejores personas gracias a él. ¡Salud! 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 ¡Auguri! ¡Salud! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Salud! ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? ¡Ay, madre! Yo no sé de qué estás hablando. Sí, mira, mira, qué linda mi sonrisa. Carlos es un buen hombre. Me quiere por lo que soy, no por lo que tengo. Eso lo ha demostrado completamente. Es tu casa y es tu vida. Puedes hacer lo que tú quieras. Eres mi hija. Quiero que compartas mi felicidad. Es mucho pedir. Tu padre lo está intentando. Carlitos, Carlitos. Venga acá, Carlitos. No te mueras nunca, Carlitos. No te mueras nunca. No, no, no. Hazlo por mí. Anda. Salud. Salud. Mira tú. Espero que nunca defraudes a my mother. No lo voy a hacer, Isabela. Salud. Bueno, voy a llamar a Joel. ¿Es necesario? Sí, Nona. Es mi novio. Además vive en esta casa. Bueno, llama nomás. Ay. Qué linda. Me siento como cupido. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya, 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 no se dice más. Sí, 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 ya, sí, voy por allá, ya. ¿Qué pasó? Mi noni regresó con Carlos Cabrera y van a armar un tonazo. Habla. ¿Vienen? No, creo que preferimos estar solos. Creo que mi papá y Viviana no están en la casa. No, 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 no. Entonces no se dice más y nos vamos para las lomas, directo y sin escalas.